Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y es un verdadero placer presentar ante ustedes el día de hoy uno de los últimos lanzamientos de la casa Jean Paul Gaultier. Les tengo por aquí Scandal Le Parfum Versión Intense. Este es un ámbar floral del año 2022, lo cual nos habla que esta fragancia tiene muy pocas notas, entre ellas menciona jazmín, sal, vainilla y también nos menciona que tiene caramelo. En primer lugar, no comparemos este perfume con Scandal Byte Night, con Scandal o con So Scandal. Son tres fragancias aquellas muy distintas a esta versión Le Parfum Intense. Les comento esto porque debido al nombre que nos lanzan, que es otro Scandal, es otra saga de estos perfumes que nos han venido lanzando, que han sido un éxito porque son preciosos. Este perfume yo estoy de acuerdo que debieron ponerle otro nombre porque suele haber este tipo de comparaciones. Reconozco que recién atomizo, sí puedo detectar una combinación de pimienta rosa con una ligerita bergamota. Esto permite que la salida, si se note dulce, porque desde que atomizo yo siento presente la vainilla, gira en torno a una combinación de flores como heliotropo, iris y algo de ciruela. Tiene esta parte afrutada dulce de ciruela combinada con este combo de flores atalcadas. Y este combo afrutado floral que comienza a aventar ráfagas atalcadas y dulces, se va a ir fundiendo en una mezcla de vainilla con sal. Muy empolvado o atalcado, como mejor entiendas el término. Muy dulce, muy avainillado, con algunas reminiscencias discretas, saladas, algo amaderadas y también tiene algunos dejos de cuero. Y entonces tenemos una fragancia 100% empolvada. 100% atalcada, 100% dulce, avainillada. Nada tiene que ver este perfume con sus antecesores, porque para empezar este perfume no tiene nardos. Para épocas más frías, por ejemplo un otoño, un invierno, tal vez si lo quieres ocupar en primavera o verano, te sugiero que sea de noche para alguna cena, alguna reunión donde quieras ir muy elegante. Y por supuesto oler dulce y empolvado. Que quieras llevar un perfume con estas características. Dulcecito, empolvado, pero muy sensual. Esta fragancia me recuerda muchísimo. Yo creo que es una fragancia que no me atrevo a decir que se inspiró en Kenzo Amour de Kenzo, pero sí es muy del estilo de Kenzo Amour. Este tipo de atalcado muy embriagante y adictivo es que esto tú te lo aplicas si quieres estar oliendo y oliendo y volviendo a oler este perfume. Su estela es moderada las cuatro primeras horas. Haces un movimiento, pasas, dejas un aura preciosa en tu andar, pero de manera moderada las cuatro primeras horas. Después de esas cuatro horas ya el perfume se queda más suavecito en la piel. Incluso algunas personas como suaviza este aroma piensan que sólo ha durado cuatro horas en piel y no es verdad. Esta fragancia en realidad por la experiencia que yo les puedo compartir en mi piel se desarrolla muy bonita y es duradera. La he podido sentir más de diez horas en la piel. Lo noto elegante, lo noto sensual, lo noto embriagante y adictivo. Muy adictivo es este aroma al grado de desear sentir tu piel, desear estar oliendo tu piel. Me encanta. A mí me encanta Scandal Le Parfum. Les vuelvo a repetir. No se van a encontrar con la última maravilla de creaciones. No se van a encontrar con el perfume innovador, sorprendente, despampanante, pero sí se van a encontrar con un perfume delicioso. Te invito a que lo pruebes. ¿Qué opinan ustedes de esta fragancia que para mí es exquisita? Me encantaría leer sus comentarios, mis amores. Me encantaría que compartieran su opinión también, quien ya lo tenga. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso muy muy grande y nos vemos hasta la próxima.